La escuela South International School celebró su segundo festival de la canción en inglés. La actividad tuvo como objetivo fomentar el aprendizaje y práctica de la lengua inglesa, así lo dio a conocer el director Reynel Jiménez. Estamos celebrando en esta fecha el segundo festival de la canción en inglés. Este festival surge el año pasado, ¿verdad? Como una forma de apoyar la enseñanza del inglés, la enseñanza bilingüe que estamos desarrollando en nuestra institución. Y ha resultado todo un éxito. El año pasado muy bonitas participaciones, hoy pues hemos superado las expectativas, los alumnos están disfrutando las participaciones de nuestros cantantes, ¿verdad? Han sido excelentes y estamos muy felices porque estamos demostrando que la enseñanza bilingüe en South es de alta calidad. Así es, porque miren, no es fácil ponerse a cantar en español, no digamos en un idioma que no es el nuestro, ¿verdad? Sin embargo, ustedes han visto el desenvolvimiento incluso de los niños pequeñitos, ha sido excelente. Ellos han demostrado que la labor que realizan los profesores en las aulas de clase tiene sus frutos, ¿verdad? Y que ellos pueden desenvolverse con solvencia en el idioma inglés. Padres de familia, profesores de la institución y directivos trabajaron en equipo para hacer este segundo festival de la canción un evento imborrable de la memoria de sus alumnos. Así es, miren, tenemos un trabajo arduo que hemos realizado a través de diferentes grupos. Hay que agradecer a la sociedad de padres de familia de último año que ha estado cerquita, al equipo de profesores de guías y a los padres de familia de los participantes, porque sin el apoyo de ellos realmente es difícil que un niño pueda desenvolverse. Pero ha sido un trabajo de equipo y los resultados han sido excelentes. ¿Ese tipo de actividades deben impulsar la educación de la zona sur, en este caso de este centro educativo? Así es, no solamente buscamos ensanchar, ¿verdad?, la enseñanza del inglés, sino también descubrir valores artísticos que a veces están escondidos en los niños, en los jóvenes, y a través de este tipo de actividades ellos son capaces de sobresalir, de darse a conocer. Hay niños que es bien calladito en el aula y cuando lo vemos en un escenario es otra persona, ¿verdad? Desarrolla los talentos. Desarrolla los talentos, entonces aquí apoyamos mucho las actividades extracurriculares, el arte, el deporte, ¿verdad?, la danza folclórica, la música, entonces porque son áreas en donde los alumnos tienen sus habilidades y aptitudes y es necesario también explotarlas. En la actividad se premió el primero, el primer, segundo y tercer lugar de las mejores voces electas por el jurado calificador. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Neemías, Córdoba.